Según la Sociedad de Agricultores de Colombia se requieren medidas no solo cambiarias sino tecnológicas y una lucha frontal al contrabando para empujar la locomotora del agro. Las proyecciones del sector agropecuario en este año van de la mano con las políticas oficiales que para esta vigencia han destinado recursos en la parte de investigación y mejoramiento. Estamos esperando porque recibimos estas medidas con satisfacción. Sabemos que unas ya venían, otras se están complementando, otras son trasladados del presupuesto, hay que apoyarlas, hay que buscar que rápidamente se lleven a cabo, pero por otro lado hay que buscar complementarlas con lo que quedó haciendo falta. Aunque la expectativa siempre es mayor, la dirigencia hace esfuerzos por poner el sector a la altura de las circunstancias fiscales del país. Cuando se habla de la necesidad de recursos, se dicen que 200 mil millones para vivienda rural, importantísimo, las necesitamos, pero eso debe salir del Ministerio de Vivienda. Es decir, es importante, pero lo contemplamos como un recurso aislado que beneficie transversalmente ciertos sectores que están pasando trabajo. Gracias. 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 Gracias.